¡Ya se viene Rodríguez! ¡Tapo Enríquez, notable intervención! Voló sobre su palo derecho y envió la pelota al tiro de esquina para Alianza. Y bueno, lo habíamos comentado, ¿qué necesita Enríquez para dar un salto? Tener este tipo de intervenciones. Ya avisaba con la mano que le sacaba Hernán Barcos en la única situación del partido. Y aquí con un poquito de complicidad hasta de la pierna del...